Bienvenido de nuevo a este, nuevo vídeo tutorial, donde aprenderemos cómo crear la estructura para una página web, en Wordpress, y además gratis, y te preguntarás cómo vamos a hacer esto, no te preocupes lo haremos de una forma fácil, y gratis, como nos gusta a los chusqueros. Como siempre te dejaré un enlace aquí en el vídeo, o en la descripción de mi vídeo tutorial, donde encontrarás otros enlaces de interés, para seguir aprendiendo de una forma gratis, que es lo que nos gusta a los chusqueros, pero antes de ver este vídeo tutorial suscríbete, y haz clic en la campanita, no tiene virus, para no perderte nada, como no en mi canal de youtube, o blog, si quieres crear un botón como este pincha en el enlace de este vídeo, o en la descripción de este vídeo. Si quieres ayudar a este canal puedes dejar una donación en Paypal. O haz clic en mis enlaces de mis vídeos. Con productos de Amazon. Se me dará una comisión, que, no te costará nada a ti, comparte mis vídeos con tus redes sociales amigos, y familiares con esto me ayudarás a seguir creciendo en youtube, y con esto me ayudarás a seguir compartiendo nuevos vídeos tutoriales, para que vosotros también ganéis algo con internet, o si lo hacéis bien poder vivir con estos ingresos, así si estás preparado yo también así que vamos allá. Ahora nos iremos a chat, gpt, para que nos cree esta estructura para crear nuestra página web. Yo le escribiré esto, me puedes ayudar a crear una estructura para una página, donde el dominio será, fitnestotal.com, tú escribe tu dominio, después escribimos esto. Más las categorías, más sus, subcategorías, para esta página, en la columna de categorías quiero que me añadas libros de fitness, otra de productos de fitness, más otras que me puedas recomendar, créamelo en una tabla formato excel. En las sus categorías, tú puedes recomendar otras sus categorías para que chat, gpt te pueda recomendar otras sus categorías para tu proyecto. Chat, gpt nos dice. Por supuesto, puedo ayudarte a crear una estructura básica para una página web, con el dominio fitnestotal.com, y varias categorías y subcategorías. Sin embargo, ten en cuenta que Excel no es la herramienta más adecuada para diseñar sitios web. De todas formas, puedo proporcionarte una tabla en formato Excel que puedes utilizar como una especie de guía para organizar tu contenido. Aquí tienes un ejemplo, y aquí vemos la tabla que chat, gpt nos ha creado con su, categoría, sus categorías con una página de inicio, la categoría de libros de fitness, otra de productos fitness, y otra, de rutinas de ejercicios, otra de nutrición, otra de consejos de salud, y otra que te puede interesar para crear una comunidad, como un foro para tus clientes. Más una página de contacto para esta página web. Ahora chat, gpt nos dice. Esta tabla presenta una estructura básica de categorías y subcategorías para tu sitio web fitness total.com. Puedes expandirla, o personalizarla según tus necesidades específicas. Luego, podrás utilizar esta estructura como referencia para diseñar, y organizar tu contenido en tu sitio web real, utilizando una plataforma de creación de sitios web adecuada. Excel puede ser útil para la planificación inicial, pero la implementación real del sitio requerirá herramientas, y lenguajes web apropiados. Esto que chat, gpt nos dice lo haremos real en el próximo vídeo. Donde crearemos esta estructura con una herramienta, y lenguajes apropiados. Sin necesidad de alojarla en un hosting. Para aprender primero cómo construir esta estructura que necesitamos, y lo más importante familiarizarnos, con Wordpress, en un entorno local. Ahora le escribimos a chat, gpt ahora añádeme una página de cookies. Chat, gpt nos dice, claro, aquí tienes una fila adicional que puedes agregar a la tabla para incluir una página de políticas de cookies en tu sitio web. Ahora chat, gpt nos dice, esta es la fila adicional de política de cookies que se encuentra en la categoría principal y puede ser utilizada para enlazar a una página que explique las políticas de cookies de tu sitio web, incluyendo cómo se utilizan las cookies, y cómo los visitantes pueden gestionarlas. Ahora le pediremos a chat, gpt, que nos cree en cada subcategoría los productos que debe tener esta subcategoria. Así que le escribimos. Ahora me gustaría, que me añadas dentro de la tabla de subcarpeta 5 libros para entrenamiento, y si hace falta otra subcarpeta créamela. En nutrición me gustaría también que me añadas también otros 5 libros, en la salud también, en equipamiento de ejercicios 5 productos, otros 5 suplementos, otras 5 prendas para vestir, y así por cada subcategoría. Chat, gpt nos dice, entendido, aquí te proporciono una ampliación de la tabla con las subcategorías adicionales que mencionaste, y la inclusión de 5 libros en la subcategoría, libros de entrenamiento, 5 libros en la subcategoría, libros de nutrición, 5 productos en la subcategoría, equipamiento de ejercicio, 5 productos en la subcategoría suplementos y 5 productos en la subcategoría ropa deportiva. Ten en cuenta que estos son ejemplos ficticios, por lo que debes reemplazarlos con los libros y productos reales que desees incluir en tu sitio web. Creo que esta vez no ha entendido así que le pediremos de nuevo otro prompts, para que nos lo incluya dentro de la tabla. Chat, gpt nos dice, nuevamente, recuerda que estos son ejemplos ficticios, y debes reemplazarlos con los libros, y productos reales que quieras incluir en tu sitio web. Además, puedes agregar subcategorías adicionales, o hacer ajustes según sea necesario para tu sitio web. Como ves nos ha creado una lista con estos productos pero nosotros queremos que nos lo incluya dentro de la tabla. Así que, ahora le escribo, pero no me puedes añadir estos títulos de estos libros, en los demás, con los nombres de los productos. Chat, gpt, nos dice, lamento la confusión. A continuación, ¿te proporciono una lista de títulos para los libros, y nombres de productos para las subcategorías mencionadas? Creo que chat, gpt no ha entendido de nuevo este prompts, así que se lo explicaré mejor a ver si esta vez sí. Ahora le escribimos a chat, gpt, pero me lo puedes añadir dentro de la tabla que me has creado o chat, gpt. Por supuesto, aquí tienes la tabla actualizada con los títulos de los libros, y los nombres de los productos en las subcategorías correspondientes. Ahora chat, gpt, nos ha añadido dentro de la tabla estos productos que necesitamos para crear nuestra estructura para crear nuestra página web. Ahora chat, gpt nos dice que ha incluido en la tabla los títulos de libros, y nombres de productos dentro de las subcategorías correspondientes. Puedes personalizar esta lista con los títulos y nombres reales que desees utilizar en tu sitio web, y hasta aquí este vídeo, en el próximo vídeo crearemos esta estructura para crear nuestra página web primero en local para aprender a manejar WordPress. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!